Bueno, gente fifí, conservadores, liberales, pues estamos aquí listos para hablar acerca de otro tema de carácter político. En este caso, con una invitada, mi amiga Mercedes Choreño. La invité porque de quienes vamos a hablar, y el tema del que vamos a hablar, pues ella es conocedora tanto de las personas que están a cargo de la administración del transporte público aquí en el DF, igual que un servidor en la Ciudad de México, como del tema que es el transporte público. Como ustedes vieron en el título del video, la Ciudad de México va a invertir mil millones de pesos para subsidiar lo que es el transporte público aquí en esta megalópolis. Y bueno, quiero empezar antes que nada diciéndoles que a la gente que ocupa la popularidad de la CEMOVI, Andrés Dayuz, tanto Mercedes como un servidor lo conocemos, Andrés, sabemos sus capacidades, sabemos también, ahora sí que, como se dice ahí, lo que hizo el verano pasado, ¿no? Ahí con la película, ¿no? Sí, exactamente, sé lo que hiciste el verano pasado. Sí, sí, el verano pasado. Y además también, en el caso de su subsecretario de transporte público, que es Brandon Flores, lo conocimos como el Ciudadano Brandon. Sí, exactamente. Hace algunos ayeres. O sea, también sabemos quién es, sabemos sus capacidades y también sabemos lo que hizo el verano pasado, ¿no? Ellos son amigos. El primer punto que queremos analizar es que esto de que este gobierno es del pueblo y que es para el pueblo, nada más les queremos decir, estos dos personajes como muchos otros que están trabajando ahí en la CEMOVI, que son todos ellos una bola de amigos, primero, este, son amigos, o sea, el amiguismo existe, ¿no? En este gobierno, ahí están, son amigos. Segundo, no son gente del pueblo, son fifís, ¿o no, Mercedes? Sí, efectivamente, bueno, pues como muchos servidores públicos de niveles altos, como que habrá los que están en el nivel operativo, este, que pues sí, utilizan el transporte público, pero ya esos niveles, o sea, digo, no se suben ni a un Uber, este, entonces ya no digamos que suban al metro o a, este, los micro buses, para que puedan realmente, este, pues conocer la problemática que existe en el transporte público de la Ciudad de México. Y en este caso, pues ellos los conocemos de tiempo atrás y sabemos precisamente que nunca han sido, este, del populacho. Entonces, sí son fifís, nada, pues, es importante. ¿Y esto qué tendría que ver? Ustedes se preguntarían, bueno, tiene que ver porque la visión de un administrador público también tiene que tener el conocimiento, no solamente la parte teórica, que en el caso de Andrés Layuz es una persona muy conocedora de todo lo que es, este, la parte de la movilidad urbana. Tiene muchos estudios, tiene maestrías, la verdad es que es una gente muy preparada. Ahora, eso se puede aplicar y replicar en la Ciudad de México es algo que ha estado en la discusión. Yo sí quiero reconocer, o soy ciclista urbano, que en el caso de Andrés ha impulsado las ciclovías actualmente en la Ciudad de México, y ahí van, nada más y nada menos que aquí a 20 metros, que está el ex-central, pues, lo que es, este, el carril confinado que ahora compartimos los torlebuses con los ciclistas, deja claro que hay un trabajo realizado por parte de esta administración. Por lo tanto, hay que reconocer, no solamente el empuje para llevarlo a cabo, sino también la inversión que se ha hecho en las dos materias, en hacer el carril confinado con más seguro, y por otro lado, la inversión que se ha hecho en los torlebuses, ¿no? Eso es así, ahora. Pero, en relación al resto del transporte público, invertir mil millones de pesos en el transporte público, pues, se dice sencillo, pero es de nuestro dinero, de nuestros impuestos. Y aquí la invitación con Mercedes era hacer un comparativo de lo que significa para una persona gastar dinero en transporte público en el Estado de México y aquí en la Ciudad de México, porque, desde luego, que es algo de lo que todos los días las personas tienen que invertir de sus salarios, y que es algo, pues, oneroso. En el caso del Estado de México, Mercedes, ¿cuánto es lo que regularmente se tiene como tarifa mínima ahí, este, en este, en esta ciudad conurbada? Sí, bueno, en la entidad del Estado de México, la tarifa actualizada en este 2020 es de 12 pesos mínimo los primeros 5 kilómetros, y adicional por cada kilómetro son 25 centavos, entonces, la tarifa que está manejando ahorita en el Estado de México. Fíjense, en la Ciudad de México, estamos hablando de que la tarifa mínima es de 5 pesos, o sea, de 12 a 5, por los mismos 5 kilómetros es una diferencia del 120% casi. Sí, casi. Entonces, es realmente muy grande. Entonces, si usted tiene una familia con el papá o la mamá que sale a trabajar, más un hijo o dos que van a la escuela y se tienen que transportar, de entrada ya estamos hablando de tener 36 pesos de inversión para llegar a su punto, y luego del regreso otros 36, 72 pesos. O sea, de esto estamos hablando, mientras que en la Ciudad de México son 15 pesos de ida y 15 pesos de regreso, 30 pesos. Eso es lo que queremos poner en ese ejemplo. Indudablemente que en la Ciudad de México nos hemos visto siempre beneficiados porque el subsidio del gobierno, en el caso, por ejemplo, del metro, siempre ha existido. Con Miguel Ángel Mancera pasó el boleto del metro hasta 5 pesos, y aún así no se alcanza el costo total de lo que significaría el viaje. Se calcula que más o menos el costo del viaje en un boleto del metro es de 17 pesos, lo que tendríamos que estar pagando, sin subsidio. En el caso ahorita, ustedes han visto que ha habido más o menos desde hace ya 8 meses una serie de inconformidades manifiestas de parte de los diferentes grupos de microbuses, porque empezó a subir la gasolina, también el diésel, y cero de incremento de la tarifa. Llegó un momento en donde las movilizaciones han sido caóticas para la ciudad, pero con derecho, me parece, de exigir. Pero ahí hay que tener diferencia. Entre las personas que tienen un solo microbus, o los que tienen 50, 100 microbus, hay una diferencia, porque el pulpo del transporte es un gran negocio, o sea, eso hay que tenerlo muy claro, es un gran negocio. Y bueno, en el caso de ahorita, el planteamiento fue, nos tienen que autorizar el incremento de la tarifa. ¿Qué hace el gobierno de la Ciudad de México? Ahí con Brandon Flores y con Andrés Dayuz. Dicen, bueno, les vamos a dar dos cosas en las negociaciones. Una, de esos mil millones de pesos, se van a darles 4 mil pesos mensuales a los microbuceros, ¿no? Entonces, van a tener ahí ese subsidio para mejorar las condiciones en cuanto al gasto de gasolina. Y por otro lado, seguro social, vamos a analizar las dos cosas. Mercedes, darles 4 mil pesos a la gente que maneja los microbuses. Si tú tienes un microbús, pues sí te hace un paro, ¿no? Si tienes un microbús. Pero si tienes 100 microbuses, la pregunta es, ¿realmente el dinero va a ser para el chofer o se lo va a quedar ahí el dueño de los 100 microbuses y dará una parte? ¿Tú cómo ves si no Brandon Flores fue objeto de ser fifí y no saber negociar las cosas? ¿Tú cómo ves las cosas? Sí, pues comentábamos, ¿no? El desconocimiento de cómo se manejan. En el caso todavía de los microbuses y vagonetas que circulan aquí en la Ciudad de México, ¿no se manejan el esquema de hombre-camión? Incluso hay vehículos o camiones o vagonetas que los manejan dos choferes. Se dividen los dos turnos para que el vehículo durante el mayor tiempo del día no pare y siga dando ganancias al dueño de esa concesión, al dueño de ese vehículo. Hay situaciones en las que lo que le llaman a ella del argot es el calor ahí de los choferes, de los operadores, de que el patrón es el que tienta, es el que maneja también el microbús. Bueno, pues no hay ningún problema, no las ganancias son para él, pero si ese chofer, ese microbucero le tiene que rendir la famosísima cuenta al patrón, entonces ahí es la duda. O sea, ¿a quién se le va a quedar la gasolina? ¿Le seguirán cobrando, seguirán exigiendo la misma tarifa, la misma cuenta al operador? Porque esas cuentas tienen que dar diarias, o sea, no es de que en algunas empresas, se acumulen en algunas empresas que, por ejemplo, van en el corredor de reforma, que son este, o por periférico, que son empresas y que el camión ahí va trabajando, tiene directos operadores y, pues, no está bajo ese esquema en donde el dinero se va acumulando, se va recaudando diariamente. Ellos tienen un salario y, pero de ahí, cuando la cuenta es diaria, de ahí una parte de lo que le sobra, porque ni siquiera es, bueno, 200 para ti de sueldo, me das a mí 500, estoy hablando de espras, este, al azar, 500 de cuenta, más aparte, tanto para el diésel, refacciones, etcétera, sino que, de lo que, sobre todo los gastos que tuviste en el día, que es gasolina, este, si te descompuso la unidad ese día, tú tienes que pagar, este, en fin, otros gastos que van saliendo en el día, y la cuenta que a mí me tienes que dar día a día, de lo que sobre, eso es lo que da el chofer, entonces, por eso decimos, bueno, la duda es, ¿a quién se le va a dar la tarjeta al chofer, a los dueños, al funcionario, al patrón, en dónde va a quedar ese dinero, y cómo van a salir para las famosísimas cuentas? Sí, hay algo muy importante, a ver, esta ciudad ya fue administrada en algún momento con una concesión pública que fueron los famosos Ruta 100, recordemos, o sea, es que ha sido una locura lo que ha pasado en la Ciudad de México, la gente que ya tenemos algunos años de vida, recordemos que había antes los llamados pericos, que eran unos camiones verdes, y otros camiones que eran los cremitas, luego vinieron los delfines, que eran los Ruta 100, y luego los cabez, así es, o sea, ha venido detener los camiones y luego nos dijeron, no, para que nos movilicemos más rápido hay que meter los peceros, y si te acuerdas estaban las combis, y luego vinieron los microbuses, y ahora regresas otra vez al esquema de camiones, o sea, ha sido una locura, porque no hay una política pública realmente de mejora en la movilidad urbana de las personas, entonces, una ciudad mal diseñada, luego, con todas estas concesiones, en donde los políticos llegaron a tener las concesiones, tener 100 camiones, entonces, cuando se privatizó, o más bien cuando se estatizó y Ruta 100 tuvo, por problemas de corrupción, pues quitaron, y no, vamos otra vez a privatizar, entonces, los esquemas han sido así, hoy escuchaba Brandon, que en una entrevista con Leonardo Curcio del Canal 40 en la mañana, y él hablaba de que lo que estaban buscando es un concepto mixto, en donde hay este tipo de subsidios, pero el segundo punto es que ahí es más contradictorio todavía, la gente de la 4T, estos fifís, estos compañeros fifís, a ver, dice, uno de los acuerdos para llegar que ya no nos hicieran ahí los plantones y todo eso, es que les vamos a dar seguro social a 20 mil de los choferes, yo pregunto ¿por qué les vas a dar seguro social si ahora el Insabi lo que se busca es que toda la gente tenga acceso y es la universalización del servicio o mala gratuidad? si tú los metes al esquema del seguro social está reconociendo te estás reconociendo tú mismo como patrón cuando le hizo esa pregunta bueno, no esto cuando le hizo la pregunta a Leonardo Curse bueno, y entonces ¿por qué no estatizan? si van a meter mil millones de pesos que es un montón de dinero cada año ¿por qué no mejor le estatizan? y Brandon dijo es que es el costo de lo que es el producto del trabajo es muy grande bueno, pero entonces no les des seguro social parte de la lucha de la izquierda es como el dueño del medio de producción cualquiera es que no asume todas las responsabilidades son explotados los choferes de los microbuses Mercedes hay gente que tiene 50, 100 microbuses y no es capaz de generar el seguro social para sus trabajadores porque todo es para venganos tu reino no hagas el señor mi voluntad ¿no? si, bajo ese esquema trabajan no hay ningún contrato por medio estas rutas que estamos mencionando no son empresas porque si lo fuera mantendrían la obligación de dar seguridad social a sus empleados entonces todos los que trabajan en este tipo de rutas insistimos son los microbuses las vagunetas los camiones de su color verde en donde pues trabajan de día a día si él sacó 50 pues 50 pues su ganancia si sacó pues 500 no tiene seguridad social no tiene prestaciones de ley y no si no hay nada sin fornaví de seguro social que les den aguinaldo son mejores de palabra de las ganancias pues nada pues regalo una semana de lo que saques de cuentas vas a partir tu aguinaldo entonces como bien menciono o sea como puedes tú darles seguridad social en este caso el IMSS entonces tú ya te convertirás en patrón de ellos cuando son las rutas que para empezar deben de convertirse en empresas y luego entonces pues ofrecer este tipo de seguridad a los trabajadores porque son nada más acuerdos de palabras y es la exigencia fíjate de ellos y no hubo un planteamiento de decir la de ok vamos a vamos reconociéndonos todos tú tienes dentro de tus concesionarios que vienes y dices que representas a gente que ni siquiera cumple con todos los requisitos y que tú te dices que lo representas pero como representas la ilegalidad o sea y cómo tú como gobierno les vas a dar dinero a gente ilegal y dicen no es que tiene que estar todo en regla entonces por qué te presionan para ser en ese momento ellos representantes de gente ilegal no quiere decir que sean todos o sea una parte como en todo hay quien no cumple todos los requisitos y uno de los primeros planteamientos es ok convierte este ramal en empresa porque tiene la 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 como se llama la concesión pero bueno entonces ese ramal pónganse de acuerdo formen una cooperativa y conviertanse en cooperativa o en empresa para que en ese momento entren en ese esquema tienen que ser autogestivos en materia empresarial no que el gobierno en ese momento ahora sale con un acuerdo para que ya no les hagan obviamente manifestaciones porque yo conozco al ciudadano morando y seguramente se espanta de que le lleguen ahí todos los este todos los choferes ¿no? como cuando pasaban el partido si de alguna manera pues si los tienes que obligar a que ellos se conviertan en empresa y que todos los choferes primero se capaciten estén con su documentación de regla que es tener licencia que está en el tarjetón todo en orden este actualizado que la empresa pues cumpla con una serie de requisitos que se llaman lo que es de empresa constituirse ir a un notario público etcétera y que este pues de ahí tú puedes ya partir y decir ahora sí puedo dar la semana social de otra manera que vaya a analizar y entonces que además es descalificar tu propio o sea descalificar tu propio método con el que le quieres dar la seguridad social dice el presidente o sea ellos son la 4T y es increíble que tengan la tan poca capacidad para una toma de decisión de esa naturaleza es que no no tienen por qué tocar la puerta del seguro social porque decíamos son 20 mil más la familia son 80 mil personas que le quieres incorporar al seguro social en donde pues obviamente en la Ciudad de México los servicios no crean que son tan sencillos o sea en fin todo esto lo queremos platicar lo queremos platicar con ustedes porque la movilidad urbana es un tema que a todos nos compete y mil millones de pesos en un montonal de dinero cada año y que es que se van a dejar a través del fideicomiso no importa por dónde se maneja que son nuestros impuestos los de usted y los de usted y los de usted son nuestros impuestos para finalizar Mercedes en el caso concreto comentaba uno del Estado de México hablábamos de que bueno son 12 pesos iniciando los 5 kilómetros pero luego se va incrementando y hay gente que puede pagar hasta 25 o 30 pesos si hay casos así de que llegar desde el oeste de la ruta de un campo no sé hablemos de en toreo que en la Ciudad de México en la zona norte llegar hasta Tepozotlán puede ser de unos 30 pesos aproximadamente fíjate y aparte comentabas que pues la gente de las concesiones dicen bueno yo cómo me relaciono con el gobierno si tengo problemas de inseguridad de asatos todo esto sí efectivamente pues son las situaciones que también están inmiscuidas en las que sufre el transporte público de los constantes asaltos tanto a los choferes como a los usuarios y aparte pues las extorsiones por parte de los grupos de crimen organizados si no te quedas con tu puta pues vamos a quemar tus unidades que desafortunadamente el año pasado hubo varias quemas de unidades en donde pues finalmente quien pierde pues tanto es el chofer que posee su fuente de trabajo que muchos han salido despavoridos de esas rutas no quiero poder trabajar en eso es como el patrón que invierte pues en comprar una unidad este y pues invertir ¿no? en poder cargar de seguridad en seguro etcétera y que bueno pues venga aquí el crimen organizado pues por qué no te quedas con la muchacha como se dice vulgarmente te quema tu fuente de trabajo ¿no? digo aquí en la Ciudad de México creo que no se han dado esos cargos van a ser mínimos pero respecto al Estado de México pues lamentablemente así es que se adolece de la inseguridad pues tanto para los concesionarios los choferes y pues obviamente los usuarios y esto obviamente es una relación en donde este gremio pues tiene que trabajar con los gobiernos con los diferentes gobiernos y no solamente pasa en la Ciudad de México en el Estado de México es muy caro el transporte y la movilidad en Nuevo León en Janisco vimos también movilizaciones en Nuevo León y en Janisco por la misma situación entonces ahí está el tema es algo que insisto a todos nos compete y bueno veremos si este esquema de mixto dice Brandon Flores va a funcionar son mil millones de pesos es un montón de dinero y yo sí creo que tienen que revisar lo que está sucediendo ahí en la CMOBI en esta materia en específico reconociendo que han hecho otras cosas positivas como la inversión en los tornebuses de aquí del ex central y otras cosillas pero no todo es a favor también tienen esas cosas en corta pero bueno finalmente la mejor opinión de ustedes amigos de Porquería Política ya saben que si les gusta lo que aquí decimos me interesa las últimas al canal compartamos y nos vemos el siguiente a veces